El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce acogerá el domingo 27 de noviembre... ...una nueva edición de las Jornadas Cocina de Mercado. En esta ocasión profesionales de la repostería van a elaborar... ...en este espacio diferentes platos elaborados con los productos de esta temporada... ...la batata, la calabaza y el membrillo. Nosotros lo que vamos a intentar es darle otro punto de vista... ...y otra forma de elaborar a lo que es lo más tradicional... ...y lo que se está más acostumbrado por aquí. Es algo que tradicionalmente se ha utilizado... ...tanto en cocina como en repostería y la idea que tenemos... ...es de darle una vuelta o hacer una versión un poco distinta o particular. En principio va a ser algo relativamente fácil de hacer... ...y lo único que aprovechar un poco los conocimientos y la técnica... ...que podemos tener para acercarlo un poco a todo el público. Con la Cocina de Mercado se pretende acercar a los consumidores... ...los productos de temporada que pueden adquirir... ...en el mismo mercado de productos locales... ...además los asistentes van a poder conocer nuevas recetas culinarias. Viene muy bien para que los clientes que tenemos vean... ...qué se puede hacer con los productos... ...porque nosotros lo que vendemos son productos de temporada... ...y lo importante es que las amas de casa sepan... ...que no hay solamente una forma de cocinar o dos... ...como tenemos costumbre, sino que hay muchas posibilidades... ...y con unos profesionales como los que van a venir... ...pues van a quedar encantados. Es interesante dar al público, a los clientes... ...ideas, consejos y otras formas de conocer esos productos... ...y un aliciente para que cada domingo vengan en familia... ...a disfrutar del mercado, a probar cositas ricas, riquísimas... ...que van a elaborar los pasteleros. La Cocina de Mercado está abierta a todas las personas interesadas... ...la organización cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coín... ...y de la Diputación Provincial a través de su marca Sabor a Málaga... ...e invita a todos los vecinos a que acudan a esta cita. Y es una prueba y una apuesta importante del equipo de gobierno... ...desde la Concejalía, de que los productos de temporada... ...son los que deberíamos de consumir, ¿no? Tener productos que de alguna manera están cultivados... ...en otros terrenos o en otros ámbitos... ...y en definitiva lo que creemos y lo que creemos... ...que debemos de tener y consumir son estos productos... ...ahora está el membrillo, ahora está la calabaza cidra... ...ahora está la batata, ahora está la granada... ...y en definitiva pues yo creo que por ahí... ...esa es la línea de actuación y donde nos tenemos que enmarcar. Desde aquí pues invitamos a todos los que quieran asistir... ...a ver cosas nuevas, cosas distintas... ...y también que prueben por si les gustan, vamos. ¿Qué es el Nacional Geográfico?